Voy a contar una historia que muchos quizás no sepan Ahí como pueden ver al fondo se ve como una casita Pues ahí era el terminal antes Y ahorita claramente es de la metrovía De la alcaldía de Guayaquil Y este pues es el terminal de Guayaquil Como pueden ver Tiene retrovisores Las luces le brillan Miren, esto que está aquí brilla Tiene como un efecto, ven Aquí tenemos la cooperativa Baños Que se va, si no me equivoco Ahí se va ya la cooperativa ¿Cómo se llama la cooperativa? No sé, pero ya se va la cooperativa Vamos a ver cuando ya se va la cooperativa Ahí está, miren Aerotaxi se llama Hombre, miren, miren, miren que bonito Miren que bonito, miren, miren que bonito Mira que bonito, miren que bonito Mira que bonito Este fue otro mal Y así se va muchos hombres ¡Gracias!